Gracias por ver el video. Este evento contará con traducción simultánea. En caso de requerirla, pueden hacer clic en el símbolo del globo en el menú inferior y escoger el idioma. Good morning. We will begin shortly. This event will have simultaneous interpretation. To use it, you must click on the globe symbol on the menu located at the bottom of the screen and choose the language. Buenos días para todos y todas. Buenas tardes. Good morning, everyone. Sostenibilidad y pertenencia a las intervenciones de desarrollo. La interacción y colaboración de la ciencia de los pueblos indígenas con la ciencia occidental no solo es posible, sino también necesaria. Asimismo, la tecnología puede ser un instrumento que puede adaptarse a la cultura de los pueblos indígenas para potenciar su impacto. Ciencia y tecnología son elementos claves que han adquirido mayor atención en el contexto de la pandemia del COVID-19. En este primer encuentro virtual nos permitirá tener una conversación con expertos y líderes del hemisferio y conoceremos los principales conceptos y principios relativos a ciencia y tecnología de los pueblos indígenas, así como los casos aplicados en diversas áreas. Este evento forma parte de los eventos que el Banco Interamericano de Desarrollo ha organizado con motivo del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para dar comienzo a este foro, los dejo con unas palabras de bienvenida por parte del Vicepresidente de la República de Guatemala, Guillermo Castillo Reyes, seguido del señor Benigno López, Vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, señor Vicepresidente. Muchas gracias, Hugo. Buenos días, señoras y señores, expositores y participantes que nos acompañan desde todos los países del continente. Es un especial saludo que le enviamos a los representantes de los pueblos indígenas que también nos acompañan. Desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es una satisfacción realizar este primer foro virtual de ciencia, tecnología y pueblos indígenas en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra cada 9 de agosto junto a nuestros aliados del Banco Interamericano de Desarrollo BID y de la Comunidad Científica de Guatemala y el continente americano. En este foro se pretende visibilizar la importancia que tiene el conocimiento y la ciencia de los pueblos indígenas para promover su propio desarrollo. Y la organización de este foro desde Guatemala tiene un significado relevante por ser nuestro país cuna de la civilización y la cultura maya, cuyo legado es reconocido por los conocimientos que abarcaron desde la medicina, la agricultura, la matemática y la astronomía, conocimiento que se ha logrado resguardar y transmitirse hasta nuestros días. Al igual que el pueblo maya, el resto de los pueblos originarios del continente americano han desarrollado y mantenido los conocimientos que les ha permitido sobrevivir y enfrentar los desafíos que han surgido y por eso es importante promover su aplicación y su articulación con el conocimiento occidental de manera respetuosa de las prácticas propias de los pueblos. En estas tareas juegan un papel importante las alianzas estratégicas con los gobiernos, la sociedad civil, las comunidades y pueblos indígenas. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO en el año 2013 emprendió un proceso internacional sobre la articulación del conocimiento tradicional en las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación en América Latina, arribando a las recomendaciones siguientes. Debemos partir del conocimiento de la invisibilización histórica de los saberes ancestrales y tradicionales. Debemos promover verdaderos diálogos de saberes a un nivel horizontal como eje fundamental para las políticas nacionales, científicas y tecnológicas. Necesitamos utilizar los conocimientos ancestrales para la solución de problemas y retos que afronta cada población. Ocho años después, estas conclusiones permanecen vigentes. Es por ello que desde el CONCIT nos hemos comprometido a reconocer y promover los conocimientos ancestrales para la ciencia, la tecnología y la innovación. Estos retos que tenemos frente al tema serán abordados en el presente foro, por lo que les doy la cordial bienvenida, esperando pueda ser un punto de partida para seguir profundizando más sobre el conocimiento indígena, así como su aporte al desarrollo y bienestar de los propios pueblos y de las sociedades latinoamericanas. Como muy bien lo dijo nuestro amigo Hugo Us, en pandemia la ciencia y la tecnología vino a poner de manifiesto la importancia de que nuestros países, nuestras sociedades, nuestra población estén más cercanos a ello, que hagamos más uso de los mismos para que podamos ir saliendo de las situaciones complejas en las que nos corresponde vivir. Así que desde Guatemala la más cordial bienvenida, convencidos de que el foro llenará todas las expectativas que se han trazado y será todo un éxito. Muchísimas gracias por su participación. Adelante, señor vicepresidente. Buenos días, señor vicepresidente. Buenos días a todos y a todas, a todos los que nos acompañan en este evento. Es un placer para mí poder dirigir unas palabras. Se dice que los pueblos indígenas son portadores de una riqueza cultural milenaria. Sin embargo, se pone poca atención a su propio sistema científico o de conocimiento. Gracias a este conocimiento ha podido mantenerse a lo largo de la historia y enfrentar múltiples desafíos. Este conocimiento es tan variado y múltiple como la cantidad de pueblos indígenas que hay en el continente americano. No puede haber un compromiso de trabajo con los pueblos indígenas si no se toma en cuenta su conocimiento y la contribución de este conocimiento a la humanidad. Por ello, el primer paso es reconocer el conocimiento indígena en similares términos que el conocimiento científico convencional. Es importante promover dicho conocimiento, empezando desde los mismos pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo sus mecanismos de transmisión intergeneracional del conocimiento, incluyendo la revitalización de sus idiomas. Asimismo, es importante que tanto las entidades de gobierno como otros socios del desarrollo promuevan dicho conocimiento en las diversas iniciativas y generen alianzas. Aplicar el conocimiento de los pueblos indígenas desde el diseño mismo de los diversos programas o de proyectos de desarrollo es primordial. Se debe dejar atrás el modelo de preparar iniciativas de desarrollo para los pueblos indígenas y pasar a un modelo con los pueblos indígenas. Parte importante de la visión 2025, reinvertir en las Américas del BID, es la inclusión de la diversidad para alcanzar un desarrollo sostenible en la región. Desde el banco, sostenemos que para potenciar el valor del patrimonio de los pueblos indígenas y promover su visión de desarrollo y buen vivir, es indispensable reconocer sus derechos colectivos y trabajar con un enfoque específico que parta de su identidad. Valorar los aportes de su conocimiento científico e impulsar el crecimiento de este es un paso más hacia este objetivo. La visión 2025 destaca la necesidad de mantener la transversalización de la inclusión de las poblaciones diversas en nuestras operaciones. Además, de potenciar la generación de nuevas líneas operativas innovadoras que impulsen este objetivo. Desde el BID, impulsamos el desarrollo territorial con identidad, una manera innovadora de planificación e intervención multisectorial en territorios indígenas que parte de la valoración de su cultura y de su gente, con alto grado de participación en la toma de decisiones según sus usos y costumbres para la entrega de servicios culturalmente pertinentes. Esta visión se ve reflejada en operaciones que impulsan el empresariado indígena, como el Programa de Inclusión Financiera y Empresariado Indígena en Panamá 2019, que orientan la inversión pública para la reparación de territorios, como fue el caso del Plan de Reparación para las Comunidades Afectadas por la Constitución de la Hidroeléctrica Chicoio, en Guatemala, que mejoran la pertinencia cultural de servicios públicos, como el Programa de Orígenes de Chile, que fomentó la adaptación cultural de los servicios públicos y aumentó la inversión pública en territorios indígenas. Esperamos que este evento virtual que hemos organizado con la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Guatemala nos permita profundizar en este camino hacia un desarrollo inclusivo de nuestra región. Espero que aprovechen y que aprendamos mucho en los eventos de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al señor Vicepresidente de la República y al señor Vicepresidente del Banco por sus palabras de introducción a este evento. ¿Cuáles son los aspectos conceptuales sobre ciencia, tecnología y pueblos indígenas? ¿Cuáles son las características del conocimiento de los pueblos indígenas, su forma de transmisión, su relación con la ciencia y el conocimiento occidental? Para responder a estas preguntas y entender cuáles son los desafíos y oportunidades de una interacción e intercambio horizontal, escucharemos a cuatro expertos en este tema en este primer panel del evento. Les recuerdo a todas las personas que se han conectado y que nos siguen en este evento que podrán ir dejando sus preguntas a nuestros invitados en el chat y posteriormente estaremos habiendo un espacio final para responder la mayor cantidad posible. Comenzamos entonces con Tania Martínez Cruz. Ella es una mujer indígena de Yujo, de Mazulapán, del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, México. Tiene una formación multidisciplinaria. Es licenciada en Ingeniería de Briego por la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene una maestría en Ingeniería Agrícola y de Biosistemas por la Universidad de Arizona y un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Wageningen en Holanda. Actualmente es investigadora postdoctoral en salud pública y antropología en la Universidad de Greenwich en el Reino Unido, trabajando en nutrición, género y sistemas alimentarios de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana. Además es miembro del Global Hub de Sistemas Alimentarios de los Pueblos Indígenas dirigido por la FAO y del Grupo de Trabajo sobre Principios y Métricas para la Innovación de Sistemas Agroalimentarios Sostenibles de la Comisión de Intensificación de la Agricultura Sostenible. Bienvenida, doctora Tania. Adelante. Bueno, muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer la invitación y además que me da muchísimo gusto saber que cada día existe una apertura mayor para reconocer otras formas de construir, de hacer ciencia, otros saberes y que también tienen un rol crucial, sobre todo ahora que hablamos de las crisis. Decía recientemente un ponente de las crisis de las 13, que tenemos que lidiar con conflictos y desplazamientos, cambio climático, pero también en el 2020 con la pandemia del COVID. Bueno, muchísimas gracias. Yo les voy a, como les comentó Hugo, yo soy agrónoma, entonces mi conversación y mis historias van a ser relacionadas con la agricultura y con esto quiero posicionar un poco el rol del conocimiento indígena. ¿Verdad? Les voy a contar una historia y es un viaje personal de cómo una persona que estudió, siendo una mujer indígena, en un momento quiso estudiar ingeniería porque hablamos de la ciencia y la tecnología como estos caminos o vectores o instrumentos que nos permiten hacer un cambio social positivo. Pero cuando hablamos de ciencia y tecnología, normalmente nos imaginamos que ciencia y tecnología y conocimiento es solamente aquello que se genera en centros de investigación, lo que de alguna manera ya pone en desventaja a los conocimientos locales, al conocimiento indígena, a las tecnologías indígenas, a la ciencia indígena. Pero es por toda esta cuestión en cómo se ha creado el conocimiento, en estos sistemas dominantes que llamamos en el norte global en general. Bueno, les estoy mostrando aquí una fotografía o dos fotografías. En el 2012 estaba yo trabajando en México y estaba trabajando para un proyecto que buscaba incrementar la seguridad o la producción de maíz y mejorar la seguridad alimentaria de México. Leí un comentario que no se oye, no sé si es en general para todos o es solamente una persona de la audiencia. ¿Me podrían verificar, por favor? ¿Sí me oyen, entonces? Sí, sí te escuchamos. Perfecto. Ok, muchas gracias. Entonces, como les decía, el objetivo del proyecto era vamos a incrementar la seguridad alimentaria de México. En México, como en muchos países de Mesoamérica, el maíz es uno de los cultivos esenciales para nuestra vida diaria. Entonces, en la primera fotografía les muestro un monocultivo, maíz mejorado, y en el otro es una milva. Cuando llegué a las montañas de Chiapas, iba yo con el equipo de expertos y lo primero que me pregunta un experto era, oye, Tania, ¿pero no te parece que si están sembrando maíz a cada metro, cada metro y medio, están desperdiciando el espacio? Pues si estamos hablando de que la seguridad alimentaria está relacionada con incrementar la producción de maíz, ahí hay mucho espacio. ¿Cómo es que eso puede ayudarnos? Lo que le tenemos que enseñar a esos agricultores, a esos campesinos indígenas, es que tienen que cambiar sus variedades de maíz, que tienen que hacer un arreglo topológico diferente, que prácticamente significa sembrar menos semillas de maíz, pero más juntos, ¿no? Ya no a metro y medio, sino quizá a 30 centímetros. Entonces, mi respuesta inmediata fue, lo siembran así porque es una milpa, pero también mi respuesta era muy ingenua, porque mi colega, no siendo mexicano y de otra parte del mundo, no entendía el concepto de una milpa. Entonces, si ustedes conocen los sistemas milpa, o las chacras en Perú, ahora que estoy trabajando en Perú, pues pensamos en la complejidad de los sistemas, y decimos, por ejemplo, las tres hermanas, maíz, frijol, calabaza. El maíz, ¿por qué? Porque sí es un alimento básico para nuestra dieta. La calabaza, con la hoja que crece, ayuda a reducir la erosión. El frijol ayuda a la fijación del nitrógeno, pero también utiliza al maíz para poder subir. Y además, las milpas son tan complejas y tan extensas que hay un mundo de conocimiento dentro de esa parcela. Ahí entonces viene una convergencia de diferentes formas de concebir el conocimiento y el mundo. Para alguien que quiere vender maíz de manera en monocultivo, puede ser lógico hacerlo en monocultivo, pero para nuestros pueblos indígenas, a lo mejor ese no es el fin final, ¿verdad? Entonces queremos prácticas sustentables, queremos tener alimentos durante todo el año para nuestra familia. Y algo que me encanta decirle a la gente es que, aun cuando hemos cosechado la milpa, y que se ve que pareciera que el campo ya está seco y no hay nada, nosotros en México tenemos algo que se llaman chayotes, que son unas hierbas que crecen también sobre los árboles, no me acuerdo del nombre científico, pero incluso cuando ya se ha secado y cosechado todo, podemos cosechar las raíces, podemos cosechar muchas plantas que para otros parecen maleza dentro de esas milpas. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué conocimiento es más válido que otro? ¿Dónde está la riqueza? Cada conocimiento entonces obedece a una lógica. ¿Y cómo es que nuestros abuelos, nuestras madres tenían conocimiento de todo esto? Una de las críticas cuando hablamos de la revolución verde, que ha sido como un parteaguas dentro de la agricultura y seguridad alimentaria, es que justamente cuando hablamos de semillas mejoradas, muchas de ellas requieren condiciones ideales de agua, fertilización, mientras que en condiciones donde hay una pendiente más pronunciada, suelos más pobres o suelos de específicas características, pues nuestros abuelos y nuestros padres adaptaron las semillas a estos contextos específicos. Entonces, ¿es eso ciencia o no es ciencia? Por supuesto que es ciencia, porque es un conocimiento que se ha adaptado. Ha pasado en la tradición oral, pero muchas veces porque no es documentado de la misma forma en como cuando yo fui a la universidad e hice mis grados en ingeniería, me dijeron para tener validez estadística, tiene que hacerse de tal manera con tantas réplicas, etcétera, pero entonces hay formas diferentes de construir, crear conocimiento, tecnologías, y todas ellas nos ayudan a generar soluciones, adaptarnos y ser resilientes. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, dentro de un campo en el que yo trabajo que se llama Estudios Sociales de la Tecnología, nos preguntamos siempre, entonces, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la tecnología? Creo que cuando hablamos de conocimiento, ciencia y tecnología, tenemos que contextualizar. Lo que les decía muchas veces es que cuando hablamos de ciencia, pensamos o vemos una semilla, pensamos que es aquella que solamente fue generada en un centro de experimentación, en una universidad o en un centro de investigación de renombre, pero nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras madres por muchos años también han manejado mucho de este conocimiento y cada tecnología tiene un nicho social. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando hablamos de ciencias o de semillas nativas, por ejemplo, en mi tierra el maíz no solamente nos sirve o no solamente decimos en inglés es un commodity, algo que se intercambia con un valor monetario, sino también tiene otros valores sociales, culturales de identidad. Mi abuela, por ejemplo, era lectora del maíz y a través de la lectura del maíz guiaba espiritualmente a nuestro pueblo porque estamos conectados con la madre naturaleza, con el ambiente de una forma diferente. Pero si vamos a una zona productiva, si voy al norte de México, donde hay una agricultura intensiva, el maíz entonces tiene un contexto totalmente diferente. Entonces, es bien importante que cuando hablamos de ciencia y tecnología, nos preguntemos, ¿Qué tecnología? ¿Para qué contexto? ¿Para qué? Entonces, por ejemplo, aquí ven a esta señora hermosa, es una mujer indígena zapoteca que tiene sus semillas nativas y que las sigue utilizando y las ha heredado y la seguirá pasando a las siguientes generaciones. Una de las razones, cuando les hablaba de la Revolución Verde por las que se dice que no tuvo tanto éxito en algunas zonas, es porque si tienes que comprar insumos cada año de estas semillas mejoradas y no sabes si van a darse o no por las condiciones ideales en las que son, digamos, desarrolladas, pues los agricultores dicen, con esto voy a la segura. Sé que voy a tener una cosecha segura, pero además vienen todos estos vínculos culturales e identitarios que ya les había mencionado. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de tecnologías, esta es una diapositiva que tomé justo de la FAO y del Global Hub de sistemas indígenas agroalimentarios, porque entonces ahí vemos que todo está relacionado, algo que muchas veces cuando hablamos de política pública y estamos proponiendo cuestiones de seguridad alimentaria o cuestiones de educación, diferentes temas, nos olvidamos de una forma holística en la que nuestros pueblos indígenas visualizan al mundo, ¿no? Entonces, el territorio no solamente es algo de lo que puedo extraer recursos naturales, pero también, por ejemplo, creo que en varios pueblos de América Latina, porque lo hacemos en mi pueblo también en los Mijes, cada primero de agosto hacemos una celebración a la Pachamama o a la Madre Sierra. Tenemos que ofrecer un platillo que se llama Machucado o Mach en Mije, porque eso nos va a asegurar que tengamos una cosecha próspera el siguiente año, pero como también es el año o la parte de transición entre que ya cosechamos, pero todavía no cosechamos la siguiente, el cultivo que viene en el siguiente ciclo agrícola, entonces esperamos que sea bondadoso el año agrícola y tengamos algo para alimentarnos el siguiente año. Pero todos estos valores muchas veces son minimizados por la gente que está haciendo política pública, por la gente que está haciendo ciencia, porque la forma en cómo se ha concebido ciencia y tecnología por muchos años, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Además, muchas de las actividades tienen que ver con una cuestión social. La imagen anterior, igual en esta imagen que ven de las mujeres comiendo, en la siguiente también, ven que muchas de las actividades tienen que ver con compartir, ¿verdad? Ahora que este año que fue, por ejemplo, la cumbre mundial de la alimentación y tuvimos la precumbre la semana pasada en Roma, hablábamos de acceso universal a los alimentos, ¿por qué? Porque nuevamente hablábamos de que muchas veces el alimento, las tecnologías, lo que tenemos en la naturaleza como pueblos indígenas no tiene un valor monetario necesariamente, pero mucho de esto está basado en compartir. Entonces, cuando pienso en la pandemia del COVID y seguramente muchos de ustedes lo vieron, se dice que mucha gente que ha migrado a las ciudades regresó a las comunidades. ¿Por qué? Porque ellos decían en las ciudades no sé si voy a sobrevivir, si perdemos el empleo, si no tenemos estabilidad, pero si voy a mi pueblo, sé que mi tía, mi vecino me va a cuidar y va a asegurarse de que estemos bien. Entonces, también, mucho de lo que generamos tiene que ver con esta cuestión social, ¿no? Cuando hablamos de las cuarentenas también que nos olvidamos de que en un mundo urbano muchas veces pensamos de manera individual mientras que nuestras comunidades mucho tiene que ver con compartir y socializar. La siguiente, por favor. Y algo que mencionaban al inicio nuestros primeros ponentes es que tristemente cuando las lenguas mueren, decía una lingüista famosa de México, cuando las lenguas mueren o las matan los estados y las políticas públicas que no las reconocen, mucho de nuestro conocimiento indígena también muere. Se dice que cada dos semanas una lengua diferente muere y cuando muere, muere el conocimiento, nuestra habilidad de ser resilientes y con eso afectamos al mundo. Pero ahorita les cuento por qué. A la siguiente, por favor. Decimos también que a nivel mundial los activistas ambientales son los perseguidos principalmente o hay muchos asesinatos por todas las defensas del territorio. ¿Por qué defendemos el territorio? ¿Por qué es importante defender el territorio? Vamos a la siguiente. Bueno, defendemos el territorio porque es nuestra casa. Cuando escucho hablar a varios de nuestros hermanos indígenas, yo hablo de mis montañas y muchos de ellos me dicen mis ríos. ¿Por qué? Porque entendemos que hay una relación distinta con la naturaleza de concepción del mundo. Una de las preguntas que nos hacían en la precumbre la semana pasada era y por qué son importantes los pueblos indígenas o qué pueden aportar al mundo. El 80% de la biodiversidad del mundo está ubicada en territorios indígenas y estos territorios representan menos del 25% de la superficie mundial. Entonces, si estamos hablando de sustentabilidad, necesitamos envolver, involucrar a los pueblos indígenas. necesitan una, que se les aseguren sus derechos a territorios, autodeterminación. ¿Por qué? Porque no solamente es acerca de nosotros o de ellos, es acerca de la sustentabilidad también de nuestro planeta y entender y aprender que hay otras formas de hacer las cosas. La siguiente, por favor. pues ya, esto es lo que les quería compartir. Entonces, finalmente, lo que les quiero decir es que es bien importante que pensemos y abramos nuestra mente para apreciar otras formas de construir conocimiento, otras formas de hacer ciencia, solo porque no se genere de la misma manera en cómo nos enseñan de manera dogmática en las universidades, no significa que no tiene valor. La expresión más grande de su valor es que nuestras comunidades, nuestros pueblos indígenas siguen existiendo y sobreviviendo y han pasado y sobrevivido muchos procesos como la colonización ahora con el COVID y seguramente seguirán coexistiendo a muchos procesos más. Muchas gracias. Muchas gracias. Tania por ilustrarnos en unos pocos minutos sobre este va a mil para sociología de la tecnología. Creo que es una cosa muy interesante que hay que seguir conversando. Seguimos la conversación ahora con las intervenciones de Iván Sarmiento y Sergio Paredes Solís. Iván Sarmiento es investigador colombiano vinculado con el grupo de estudios en sistemas tradicionales de salud de Colombia en el Departamento de Medicina Familiar de la Universidad de Manguil en Canadá. Ha trabajado con pueblos indígenas de Colombia, México y Canadá por casi dos décadas. En su trabajo Iván aplica y desarrolla métodos de investigación participativa fundamentados en respeto de múltiples perspectivas culturales para la promoción del diálogo intercultural. su trabajo más reciente se enfoca en entender el papel de las parteras tradicionales indígenas en la promoción del parto seguro con pertenencia cultural en Guerrero, México. Por su parte, Sergio Paredes Solís es médico cirujano y partero ingresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Posee los grados de maestría en ciencias médicas y doctorado en Epidemiología. El doctor Paredes es enlace institucional del Comité por una Maternidad Segura y la Salud de las Mujeres en Guerrero. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y del Colegio de Salud Pública del Estado de Guerrero. Es profesor e investigador de la maestría en ciencias de Epidemiología del Centro de Investigación de Infermedidades Tropicales de la Universidad de Guerrero y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencias de Economía de México. Desde 2008 se enfoca en el rescate de la medicina tradicional y en particular en la partería tradicional indígena. Les dejamos el espacio a los colegas. Adelante. Gracias Hugo. Un cordial saludo y muchas gracias por esta invitación para participar en la discusión sobre cómo avanzar en el diálogo intercultural con los pueblos indígenas. Es un gusto para nosotros ver que cada día esta idea toma más fuerza y que es posible discutir ejemplos concretos para profundizar en este diálogo. Siguiente. El encuentro con los colonos europeos y los pueblos indígenas de América ha sido marcado por un enfoque etnocéntrico que impulsó a las culturas europeas como el modelo predominante para definir cómo es el mundo, cuál es el conocimiento que se considera válido y cuáles son los mecanismos para producir este conocimiento. Este enfoque ha justificado la desaparición cultural e incluso física de los pueblos indígenas, bien sea a través de su asimilación dentro de una sociedad dominante o a través incluso de la exterminación violenta. Siguiente. Afortunadamente en las últimas cuatro décadas este enfoque ha venido cambiando. A nivel internacional el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo abrió las puertas para que otros tratados internacionales y legislaciones nacionales que reconocen el derecho de los pueblos indígenas para vivir de acuerdo con su cultura. Varios estados en América Latina reconocen hoy en día su carácter plurietnico y multicultural e incluso cuentan con legislación local en este sentido. La siguiente. La Organización Mundial de la Salud por su parte ha reconocido la importancia de los sistemas tradicionales de salud de los pueblos indígenas y ha llamado a los países a establecer una legislación acorde con base en una adecuada investigación para incorporarlos de manera segura y eficaz en la prestación de servicios de salud oficiales. Siguiente. La realidad social de las naciones multiculturales ponen manifiesto las relaciones asimétricas entre las diferentes culturas. Por ejemplo, en la partería, lejos de respetar los espacios de atención de las parteras tradicionales, ya sea en los hogares de las parteras o de las usuarias, se les invita a las secretarías o ministerios de salud, las invitan a cursos para capacitarlas o a que atiendan partos dentro de las instituciones de salud. Entonces, es frecuente que la creación de agrupaciones, organizaciones no gubernamentales o redes de partería donde se pretende impulsar las actividades de las parteras tradicionales sean liderados por personal con formación biomédica. La siguiente. En este contexto, aún se mantiene una desconexión entre el reconocimiento de los saberes de los pueblos indígenas en el ámbito general de las normas con la práctica institucional y las políticas de salud. Esta desconexión es evidente en el caso de la partería tradicional de amplio uso entre los pueblos indígenas del centro sur de México e incluso en Guatemala. Frente a la partería, la posición internacional y su aplicación nacional abiertamente consideran que los estándares internacionales son superiores a los conocimientos indígenas y que por lo tanto deben predominar, relegando a las parteras tradicionales a papeles de auxiliares o promotoras de la atención con profesionales en biomedicina. Siguiente. En el sur de México, como en otros contextos indígenas en América, estas guías internacionales representan una amenaza contra la cultura de los pueblos indígenas, bien sea mediante la prohibición explícita de la partería tradicional, la coerción de su uso a través de incentivos económicos o restringiendo el acceso a derechos civiles como el registro de nacimiento a quienes prefieren estos servicios. Lastimosamente, mientras los sistemas tradicionales de salud se debilitan, las madres indígenas aún están lejos de recibir servicios de salud occidental de calidad suficiente para garantizar a ellas y a sus hijos un parto seguro. Siguiente. Las características de los sistemas de salud, en particular el funcionamiento vertical de sus programas y la exclusión de otros servicios de salud abonan poco al interés del personal de salud oficial sobre la medicina internacional, la medicina tradicional. La siguiente, por favor. La interculturalidad como principio innovador para la interacción entre la medicina tradicional y moderna tiene el reto de romper esquemas, ideas y actitudes que limitan la interacción. El desconocimiento de la lógica y la forma de entender el proceso de salud de enfermedad de la medicina tradicional de los pueblos indígenas es parte importante de la problemática que impide la relación provechosa. En el campo de la partería hay muchos ejemplos de ellos. Por ejemplo, le piden a las parturientas cambiar la ropa tradicional por la bata hospitalaria, les retiran sus amuletos, les ofrecen un baño corporal poco tiempo después del parto, etc. La siguiente. Nuestro trabajo con las parteras tradicionales indígenas en Guerrero incorporó tres pasos que pueden señalar algunos caminos de cómo promover un diálogo intercultural con las parteras tradicionales. El primer paso implica un compromiso irrestricto con el respeto a los pueblos indígenas. Este respeto no significa aceptar sin condicionamiento los conocimientos del otro, sino mantener una actitud de apertura para establecer el encuentro. En el caso de Guerrero, este respeto fue posible gracias al compromiso del equipo del Centro de Investigación de Enferencias Tropicales demostrado durante su larga experiencia de trabajo con estas comunidades. La siguiente. Este paso también incorporó el concepto de seguridad cultural que fue propuesto por los indígenas maorí de Nueva Zelanda a finales de los años 80 para recordar que la promoción de la salud no puede desconocer la importancia de proteger la cultura tradicional ni olvidar la historia de colonización que está detrás de las difíciles condiciones de salud de muchos pueblos indígenas. Abrazar este principio implicó dejar de lado las estrategias que buscan reemplazar o desaparecer a las parteras tradicionales. Siguiente. El segundo paso implicó escuchar a las comunidades indígenas y especialmente a las parteras para entender lo que significaba para ellas tener un parto seguro entender sus preferencias e identificar el papel que las parteras cumplían en su promoción. En lugar de ser sinónimo de problemas al ajustar el lenguaje las parteras podían ser y se convertían en parte de la solución. Siguiente. Este cambio de actitud frente a las parteras tradicionales permitió que ellas y los miembros de las comunidades tomaran un papel activo para codiseñar la intervención de un estudio aleatorizado. Un tipo de investigación muy respetada en la epidemiología moderna. Siguiente. Este estudio siguió los principios de la investigación participativa. En lugar de pretender entrenar a las parteras el proyecto las apoyó para que ellas hicieran su trabajo. Las parteras recibieron un pequeño incentivo económico para cubrir gastos básicos. Cada una de ellas recibió una beca para formar a una o más parteras aprendices que continuaran con el oficio y les dieran apoyo. Un grupo de jóvenes seleccionados por las comunidades recibió un curso de dos meses para facilitar la comunicación entre las parteras y los servicios de salud oficiales. Además, junto a las parteras diseñaron acciones de promoción de salud en sus comunidades. Y finalmente el equipo del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales impartió talleres para mejorar y promover la sensibilidad cultural entre el personal de los centros de salud gubernamentales. Siguiente. El tercer paso propone reflexionar sobre los resultados del trabajo conjunto para discutir la mejor manera de seguir avanzando. En el caso de Guerrero, las comunidades en las que las parteras tradicionales tuvieron más apoyo, tuvieron menos muertes perinatales y menos complicaciones de parto y menos complicaciones del recién nacido que las comunidades que seguían recibiendo solo servicios de salud ordinarios. Estos resultados positivos de salud refuerzan nuestra hipótesis de que el diálogo con las parteras tradicionales es superior al enfoque que busca su extinción. Lo que viene hacia adelante requiere discutir y reflexionar con las comunidades y las autoridades sanitarias los resultados del estudio. Siguiente. En este camino recordamos con los profesores Argueta y Pérez algunas precauciones que es necesario mantener. Primero, este ejercicio de diálogo no debe ser un encuentro para la apropiación de los conocimientos indígenas para que la ciencia occidental utilice su sabiduría sin retribuciones ni beneficios morales ni materiales para sus comunidades. Segundo, debemos evitar la tentación especialmente quienes somos investigadores de pensar que la ciencia occidental es quien debe validar o avalar los conocimientos indígenas. Y tercero, no debemos confundir el diálogo con estrategias que simplemente buscan ajustar nuestras intervenciones para que sean aceptadas por los pueblos indígenas mientras que los contenidos de fondo mantienen solo perspectivas occidentales. Siguiente. Consideramos así que el diálogo intercultural corresponde con una comunicación constructiva y que en cuanto seamos capaces de dejarnos transformar por ese encuentro y trabajar conjuntamente por intereses compartidos podremos transitar este camino que estamos buscando desde hace ya más de cinco siglos. muchas gracias. Muchas gracias a Iván Sarmiento y Sergio Paredes por esta presentación haciendo énfasis en el conocimiento de los pueblos indígenas en su ciencia médica y sobre todo ese énfasis en cómo debe darse ese diálogo intercultural y respetuoso con la práctica médica occidental. A continuación vamos a tener la participación de Ronaldo Leck Ronaldo es indígena maya cachiquel antropólogo profesor en permacultura él es cofundador del Instituto Mesoamericano de Permacultura IMAP es uno de los pioneros en el movimiento de permacultura en Mesoamérica y ha liderado la creación de varias organizaciones de comunidades indígenas que han basado su esfuerzo en autodeterminación adelante por favor Ronaldo muy bien muchas gracias por la oportunidad pues de participar en este evento de reconocimiento y de apertura al conocimiento indígena tradicional entonces la siguiente diapositiva por favor pues mi enfoque es en Mesoamérica y ya la compañera Tania pues ya habló muy bien sobre este tema de Mesoamérica de la cultura maya que estamos hablando y la riqueza pues que nos ha brindado esta esta cultura esta región la siguiente por favor entonces muchas veces pues cuando hablamos de conocimiento tradicional lo vemos en una forma ya como lo manifestaron los compañeros pues no como algo empírico un conocimiento empírico como un un mito o leyendas o muchas veces pues vemos también este conocimiento ancestral como algo que ya existió y hasta desapareció no entonces cuando hablamos de la cultura maya muchas veces pues se piensa desde lo occidental que ya esta civilización pues ya desapareció entonces y no se reconoce a los pueblos actuales verdad como herederos de esta civilización la siguiente por favor entonces es la cultura maya pues es una cultura viviente pero también en gran riesgo verdad como muchas culturas pues en todo el planeta entonces el conocimiento tradicional indígena en el planeta pues está en riesgo y con esta pérdida pues también está en riesgo el planeta especialmente pues en estos tiempos de crisis no solamente climática sino también ambiental y social planetaria entonces este conocimiento pues se hace más relevante verdad y entre y lo dentro de los elementos importantes pues está lo que es la biodiversidad que la biodiversidad que brinde pues esta región y esta cultura la siguiente por favor entonces ya como se mencionó verdad que según la cosmovisión según la visión de de una sociedad de una cultura pues también así va va a ser también su su forma de no solamente de de aprender sino que también su tecnología entonces muchas veces confundimos la tecnología como sólo el conocimiento pues nuevo que se ha generado conocimiento moderno conocimiento occidental conocimiento de laboratorio entonces el pero el conocimiento la tecnología pues lo determina según cómo la cosmovisión de cada pueblo entonces cuando hablamos de la cosmovisión mayor la siguiente por favor estamos hablando pues de de la cultura del maíz verdad y esta cultura de maíz pues es más que tortillas ya Tania lo explicó muy muy bien de cómo la la milpa verdad no solamente pues es un conocimiento agronómico sino también es todo un orden social verdad y ambiental verdad entonces hay múltiples conocimientos cuando hablamos de la milpa a la siguiente por favor la milpa es también más que las tres hermanas como se mencionó ahí verdad del de la maíz frijol y calabaza verdad es la triadad maya que le llaman pero la milpa es más que eso verdad la milpa pues puede tener hasta ochenta especies verdad creciendo en un solo sistema entonces este conocimiento pues de policultivo verdad no no es reconocido por ser agricultura pues es el monocultivo verdad entonces este pues es un sistema muy que no no se entiende verdad porque según desde lo occidental como lo como lo vieron los los europeos a la avenida de a nuestro continente pues no vieron nada sembrado verdad porque pues no había monocultivo todo estaba muy integrado entonces en la milpa pues como la milpa de mi abuelo tenía cincuenta y cuatro especies y esto incluía pues desde medicina flores frutos verdad y muchas plantas silvestres entonces este es un todo un conocimiento agronómico y también un sistema integral de alimentación verdad que se complementan uno con el otro la siguiente por favor entonces el la la mi trabajo pues ha estado enfocado en lo que es el sistema de diseño de la permacultura cuando hablamos la permacultura pues es un concepto nuevo sin embargo pues está basado en el en el conocimiento ancestral y y y la naturaleza verdad cuando hablamos de conocimientos estrales estamos hablando también de un estricto entendimiento y de profundidad de la naturaleza entonces la permacultura también es un sistema de diseño del diseño del ambiente a través de patrones naturales de principios naturales verdad entonces nosotros pues tomando ejemplo de la naturaleza podemos nosotros imitarla para crear algún ambiente productivo o cualquier otro tipo de ambiente como vemos en esta gráfica verdad donde nosotros podemos seguir esos diseños naturales en una forma pues donde podemos maximizar el espacio podemos crear diferentes micro climas y nos permite sembrar una gran variedad de plantas en un pequeño espacio un espacio bien determinado y la belleza también verdad que es muy importante entonces esta la permacultura lo que lo que busca pues es más que solo producción de alimentos sino que también es una cultura permanente una forma de una cosmovisión podríamos decir verdad de cómo relacionarnos con nuestro entorno verdad alrededor de estos principios y modelos naturales entonces nosotros vemos la permacultura como un complemento a este conocimiento ancestral tradicional que podríamos pues incluirlo dentro de de los sistemas educativos que tenemos actualmente verdad que son muy occidentalizados verdad entonces no integran el conocimiento indígena verdad entonces nosotros podríamos integrar este conocimiento indígena dentro de ese sistema de educación empezando con con los niños verdad y enfocándonos en la agricultura ya que la agricultura es el el corazón de la cultura verdad cualquier cualquier civilización se inició con la agricultura verdad la agricultura hizo posible a que todas las civilizaciones surgieran entonces cuando hablamos de la cultura maya estamos hablando de la cultura de maíz verdad que a partir del sistema milpa verdad el maíz como hermana mayor hizo posible a que se desarrollara esta gran civilización en efecto pues el maíz no solamente la civilización maya sino que también en actualidad en este mundo moderno pues está basado también en el maíz verdad aunque no todo el mundo come tortillas o tamales toda la industrialización de la alimentación está basado en maíz verdad entonces estamos en todo si estamos comiendo comida procesada que es la mayor parte del mundo está ahora pues basada su alimentación en comida procesada pues es maíz entonces el maíz no solamente ha sido determinante para la cultura maya sino que también para todo el planeta verdad entonces la siguiente por favor hablamos de la biodiversidad verdad que de no solamente de conocimientos sino que también la biodiversidad biológica las plantas como 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 lo es esencial para poder nosotros pues sostenernos y sostener a nuestros pueblos y sostener al planeta es a través de la biodiversidad entonces los pueblos indígenas son guardianes de esta biodiversidad si se pierde ese conocimiento pues vamos a perder nuestra oportunidad de futuro de asegurar nuestra alimentación en el futuro entonces la biodiversidad es clave para trabajar y con pueblos indígenas para entender el conocimiento indígena pues tenemos que tener una 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 mentalidad más diversa y no una monocultura entonces igualmente pues si tenemos una conmovisión de monocultura nuestra nuestra tecnología va a ser en también de esa manera entonces por eso se ve reflejado en agricultura occidental el monocultivo verdad y no la biodiversidad verdad que eso es el mayor pues regalo que nos han dado los pueblos indígenas es la biodiversidad biológica y la biodiversidad cultural los pueblos indígenas pues también han logrado poder sostener en todos los ambientes del planeta desde desde la tundra a los a los altos de los andes en las himalayas en la selva tropical pues todos los ambientes han han a los pueblos indígenas han podido poder coexistir de una manera pues armoniosa y y esto pues es lo que lo que nosotros podemos aprender y ofrecer al mundo occidental verdad especialmente en estos tiempos pues de crisis climática y ambiental y una forma de hacer esto pues es a través de de un sistema permacultura que ustedes pues podrían abarcar pues un poco más investigar un poco más sobre este tema ya que estoy limitado con el tiempo verdad y para para ver cómo aplicar esta es como una herramienta de cómo aplicar el conocimiento indígena no solamente en agricultura sino que también en todos los aspectos de la sociedad que es también la forma en cómo se aplica el conocimiento y la tecnología en los pueblos indígenas verdad es en una manera no y es en una manera integral verdad no no compartamentalizando el conocimiento el conocimiento separando verdad la la espiritualidad la 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 agricultura verdad lo lo científico el arte todo esto pues está integrado no está separado verdad y cada uno de estos aspectos solo viene a reforzar esta esta cosmovisión esta cultura verdad que está basado pues en en la naturaleza en seguir los patrones naturales verdad la siguiente por favor bueno entonces ya creo que ya se me acortó el tiempo y espero pues que que se pueda incentivar a poder explorar este tema de la permacultura verdad como una herramienta de poder combinar los conocimientos indígenas y aplicarlos verdad no solamente de conocerlos sino que más bien para poder aplicarlos entonces muchas gracias muchas gracias estimado Ronnie como decimos en Kichés y Valar Mateo Chávez también por la presentación muy interesante creo yo esa introducción a la naturaleza del conocimiento indígena a su vinculación con con la naturaleza en un sentido de diseño verdad como se aplica desde la permacultura muy interesante pues hemos tenido ya un primer panel verdad donde hemos tenido una introducción a los conceptos básicos de la ciencia de los pueblos indígenas pero también algunos desafíos que han señalado los panelistas algunos principios algunos lineamientos de interacción con la ciencia occidental verdad entonces vamos a pasar ahora a algunas preguntas que hemos tomado el público por cuestiones de tiempo no vamos a poder responder todas verdad pero vamos a seleccionar hemos tomado algunas y posteriormente si da tiempo pues pasamos a otro set de preguntas pero les comparto una primera para Ronaldo es hay una pregunta que plantean que no todos los países se han adherido al convenio 169 de la organización internacional del trabajo qué recomendaciones se darían al sector privado y sociedad civil en los países para arreglar por el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas esta es la primera que tengamos ahí en mente o por favor contestémosla de una vez y tal vez tratemos de ser también precisos de la respuesta y después pasamos a preguntas para los demás colegas gracias no sé si se entendió la primera pregunta no 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 ah pero preguntan acá que que no todos los países han ratificado el convenio 169 de la OIT y qué recomendaciones se podrían hacer al sector privado y sociedad civil para promover el desarrollo con entidad de los pueblos indígenas cambio bueno primero pues empezar con ese reconocimiento que hay múltiples formas de poder de conocimiento de aprender y de transmitir conocimiento entonces entonces esto esto es la primera base va y que no podemos medir todo desde desde digamos lo occidental desde un enfoque occidental verdad o académico entonces yo creo que tendríamos que tener esa apertura una apertura pues para otras formas de poder transmitir conocimiento de poder aprender también muchas gracias la siguiente pregunta es para Tania preguntan qué acciones se deberían tomar los pueblos indígenas en relación a la utilización de las semillas transgénicas y la privatización de las semillas ancestrales por empresas transnacionales y el impacto social que esto colleva gracias ya yo creo que ya empiezan a haber ciertas acciones en general pero yo creo que muchas de nuestras acciones van a tomar fuerza trabajando de manera colectiva está la convención de la biodiversidad perdón ahorita tengo problemas con la traducción de algunos términos pero hay una convención de la biodiversidad que de hecho nos habla de la protección de los derechos de propiedad intelectual pero también tiene como varias debilidades porque por un lado hay gente que indica que la creación de la convención por un lado quería proteger a los pueblos pero por otro lado que quería beneficiar a la iniciativa privada porque entonces podría digamos asumirse que hay créditos para los pueblos indígenas lo que yo creo que es bien importante y es algo en lo que seguimos trabajando de manera conjunta hace rato mencionaban que soy miembro del hub global de pueblos indígenas de sistemas alimentarios indígenas y yo creo que lo que es claro es que necesitamos también entrar a estos espacios de toma de decisiones porque hay mucha movilización a nivel local a lo que llaman grassroots pero también necesitamos empezar a ocupar espacios en diferentes escalas mucha de la decisión del por qué entré a trabajar en ciencia es también porque se habla de la ciencia como de un mecanismo que valida y retroalimenta política pública pero si hablamos de que la ciencia está muy dominada solamente por el conocimiento occidental ¿cómo entonces damos entrada a otras formas de construir conocimiento y de ver el mundo? necesitamos que nuestros jóvenes y las próximas generaciones empiecen a tomar un espacio más activo en estos espacios entonces creo que podemos atacar el problema desde diferentes frentes tenemos que seguir la lucha a nivel local con nuestros pueblos organizándonos estar atentos considerar todas estas cuestiones de consentimiento previo e informado y seguir participando en espacios donde se definen muchas de las políticas que afectan a nuestros territorios y a nuestros pueblos muchas gracias Tania tenemos una pregunta aquí para nuestros amigos Iván Sarmiento y Sergio Paredes la pregunta es quisieran tener la opinión sobre si consideran que hay cabida para una sinergia con las tecnologías de la telemedicina como apoyo para la medicina tradicional especialmente para la atención del parto y salud materno infantil por favor si alguien de ustedes podría responder esta pregunta gracias bueno por supuesto que lo hay habría pero primero necesitamos mostrar respeto al conocimiento de las parteras tradicionales para que ellas también estén dispuestas a aceptar la tecnología que se les puede ofrecer eso por un lado pero por otro hay que recordar que la mayoría de los partos son de bajo riesgo aproximadamente uno de cada diez partos tiene alguna potencial complicación entonces sería creo que en términos de inversión para un país muy costoso tratar de ofrecer esa tecnología a las parteras tradicionales que viven en condiciones donde no iba a ser posible implementar un programa de estos porque a veces no tienen energía eléctrica no cuentan con la infraestructura de equipo ni la capacitación para manejarlo entonces pero en cambio si pudiera ser la telemedicina muy útil para los hospitales regionales básicos acá les llamamos en México hospitales básicos comunitarios en donde los profesionales que trabajan ahí pudieran ser asistidos para la atención de partos que son referidos por las parteras tradicionales porque han detectado una complicación y entonces en estos hospitales básicos comunitarios generalmente falta que entrenamiento al personal médico en términos obstétricos a veces no hay especialistas en obstetricia y son médicos generales que deben de atender y en ese sentido sí la telemedicina sería muy útil para poder ayudar a este tipo de partos complicados no sé si Iván tenga alguna otra opinión no perfecto completamente de acuerdo muchas gracias muchas gracias tenemos aquí un par de preguntas más que creo que podemos todavía hacer previo a pasar al siguiente punto hay una pregunta muy interesante aquí para Tania y Tania dice ¿cuál es el papel de la mujer en la tecnología indígena o cómo sigue la promoción de la ciencia tecnología y arte pero creo que es ¿cuál es el papel de la mujer? creo que es un campo muy difícil en general las oportunidades pero sobre todo en la ciencia y Tania también nos podrías compartir tu apreciación en ese sentido gracias bueno primero como que hablemos a nivel local las mujeres juegan jugamos diría más juegan porque tengo varios años fuera y mucho porque empiezo a trabajar en este campo es por la cuestión de las nostalgias les hablaba hace un rato sobre la pérdida de nuestras lenguas y cada que perdemos una lengua también se pierde el conocimiento porque no está separado lo que están hablando los compañeros como Iván Rom y mucho de ese conocimiento se transmite de una generación a otra que es una diferencia con el conocimiento científico porque en el conocimiento científico occidental hablamos muchas veces de réplicas generar ensayar etcétera y lo vas escribiendo mucho de nuestro conocimiento ha sido pasado de manera oral y yo creo que también de ahí viene mucho del por qué también se le ha minimizado entonces lo que tenemos que hacer son muchos esfuerzos también en la revitalización en el rescate de nuestras lenguas originarias ¿qué papel juega la mujer? creo que juega un papel bastante crucial por ejemplo Sergio e Iván quizá puedan ahondar un poco más pero yo les preguntaría a ellos cuántas parteras existen en relación también en cuanto a género y varones creo que hay una mayor cantidad de mujeres que seguramente toman estos roles que varones entonces tenemos que ver también que hay varias cosas ahí si pienso por ejemplo en los remedios o en la medicina tradicional y en mi abuela y en mi pueblo una gran parte y una fuente de ese conocimiento venía a través de las mujeres también sí definitivamente como que en términos de género todavía hay una brecha muy grande porque si también hablamos en términos de participación política el problema también yo creo que es que muchas veces dentro de nuestro sistemas normativos y las formas en cómo trabajamos o vivimos en las comunidades pues también la participación de la mujer se define de manera diferente no podemos como comparar el feminismo de una zona urbana al feminismo de nuestras propias comunidades o la participación de la mujer pero creo mucho del activismo que también hago en el presente tiene que ver con mujeres indígenas porque sí creo que podemos ser pioneras promotoras en muchos sentidos y creo que tenemos que ocupar más espacios no sólo dentro de nuestras comunidades pero también a nivel nacional y a nivel internacional dentro de la ciencia dentro de la política si queremos cambiar muchas de estas balanzas de inequidad social excelente muchas gracias aprovecho entonces agradecerles realmente su disposición y su tiempo a Ronaldo a Sergio a Iván a Tania por hacernos tiempo y compartir su conocimiento en este primer panel vamos a pasar al segundo panel por razón del tiempo y mantenernos en la agenda el segundo panel tiene que ver con casos aplicados ¿verdad? interacción entre conocimiento indígena y ciencia y conocimiento occidental y vamos a tener una sesión en particular sobre tecnología que no nos olvidemos que es otro tema súper importante también ¿verdad? les recuerdo como siempre que pueden ir tomando nota y hacer sus preguntas en el chat y después vamos a en la medida del tiempo vamos a ir seleccionando las preguntas ¿verdad? entonces para dar comienzo a este segundo panel déjenme presentarles a Cindy Schmidt ella es directora asociada del programa de previsión ecológica de ciencias aplicadas de la agencia de administración nacional de aeronáutica y el espacio más conocido como NASA por sus siglas en inglés es responsable de la gestión de una cartera de proyectos relacionados con las observaciones de la tierra por satélite en apoyo de la conservación de las especies y la biodiversidad también dirige el programa piloto de los pueblos indígenas del programa de creación de capacidades de la NASA que se enfoca en el fortalecimiento de la capacidad de los pueblos indígenas para utilizar las observaciones de la tierra en la gestión de los recursos naturales y culturales Cindy es licenciada por la Universidad de California Davis en análisis y planificación de políticas medioambientales tiene un master en planificación urbana y regional por la Universidad de San José y un doctorado en estudios medioambientales por la Universidad de California en Santa Cruz thank you very much Cindy for joining us this morning so the space is yours great thank you so much Hugo and thank you very much for inviting me to this this panel I actually learned so much from the panelists from the first set of panelists so I feel like I'm amongst some I'm learning more and more every day about working with indigenous communities so thank you very much for this and so I'm going to tell you a little bit about the program that we've started at NASA about five or six years ago called the NASA indigenous people's capacity building initiative next slide please so before I get into that I just wanted to let you all know a little bit about our applied sciences program because a lot of people don't even know that NASA does earth science NASA of course is associated with space and the moon and planetary science but not earth science so within the earth sciences program we have an applied sciences program that focuses on using satellite earth observations for decision making in these areas listed here ecological forecasting disasters wildfires health and air quality and water resources but what I'm going to be talking about today is our capacity building program and that program builds the capacity of people to use satellite earth observations for decision makings so within this program we have four different elements we have severe our set develop and then our indigenous people's initiative and I will be focusing on severe and our indigenous people's initiative next slide please so severe is a joint NASA USAID network which works in partnerships with regional organizations globally to help developing countries use information provided by earth observing satellites and geospatial technologies for managing climate risks and land use next slide please so they do this in a variety of locations throughout the world but more recently they've developed a node in Amazonia region and so I wanted to give you just a few short updates on what was going on in that region regarding indigenous peoples because this is the first time that a severe node has included indigenous peoples as part of their work efforts so this is a really exciting time for that program and for NASA's capacity building program so on the left on the bottom you can see three different activities going on right now in that region with severe so gold mining something called terra on track and then quantifying for changes and so the severe node is working with indigenous communities and specifically if you look on the right-hand side there's an organization called FENIMAD which is a regional organization that represents 37 different indigenous communities in Peru they're all working on these projects that you see on the left-hand side and the other couple of things that I want to point out here is that severe is also creating a women in GIS leadership program that is it's a webinar series dedicated to indigenous peoples particularly women in leadership so if any of you are interested in that please let me know and I can get you in touch with the severe contacts and also I wanted to mention that there will be an article called including indigenous peoples in geospatial services that will be published in the frontiers and climate journal soon next slide please so just a little bit about our indigenous peoples initiative the goal of our initiative is to help build the capacity of indigenous peoples globally to use satellite earth observations to monitor and manage their natural and cultural resources we really focused first on tribes in the United States and the graphic on the right-hand side shows a project that a colleague of mine Amber McCollum who is working with the Navajo Nation to develop a drought monitoring tool for the Navajo Nation next slide please so we work with indigenous communities by co-developing place-based in-person training workshops that focus on content that's relevant to those communities and these are examples of workshops that we've done in the United States with tribal communities from the state of Washington to Michigan Colorado New Mexico and other places next slide please but when COVID-19 hit of course we couldn't do our in-person workshops anymore so my colleague Amber and I decided to put everything online and make it freely available to tribal and actually indigenous communities globally so we collaborated with a tribal college located in North Dakota called the United Tribes Technical College to offer this remote sensing course for tribal lands and as you can see it's a four week course again everything's freely available it's hands-on it uses open source software so you don't need to buy any commercial off-the-shelf software for this and you can learn how to use satellite remote sensing for a variety of different things such as monitoring land cover or looking at change over time next slide please we started off each week with that lesson with stories from tribal communities around the United States about how they're using geospatial technology in a variety of different ways including the Navajo Nation drought severity tool and some stories in various other parts of the country so it really enabled the tribes and the indigenous communities that were taking this course to connect directly to the technology and really understand how other communities are using the technology for a variety of uses next slide please the other thing I wanted to mention and that we're getting very involved with is the indigenous mapping workshop and I hope you all check this out this is actually a workshop that's run out of by an indigenous led organization in Canada so a first nations organization called the firelight group and they started off several years ago with holding this workshop in person in Canada but have since done other workshops in Latin America and Australia and other places but last year of course because of COVID the workshop went virtual and so we participated for the first time to include remote sensing in this workshop the one really great thing about this workshop is it is indigenous led and also it focuses on a variety of technologies such as not just remote sensing which uses high internet bandwidth but other kinds of technologies that can use participatory mapping and that sort of thing the other thing I wanted to mention is the group on earth observations so this is the graphic that you see here the group on earth observations is a collaboration of countries that use earth observations for decision making and in November 2019 there was a ministerial summit held in Australia and for the very first time we had an indigenous led session at that ministerial summit and the plan was to allow indigenous people to have a seat at the table of the group on earth observations and you can see the list of participants here from all over the world including Mario from Ecuador next slide please and lastly I just wanted to mention several other activities that have been recorded or are upcoming that are available to you to learn more about the use of satellite imagery and other geospatial technology for indigenous people in the upper left hand corner the geo indigenous alliance so that was the group that I just showed you previously held a summit last December and so they have all of their presentations are recorded online so you can see the website there and that included many different indigenous representatives from all over the world that use geospatial technology for monitoring the natural and cultural resources on the bottom left hand side is a project from a colleague of mine at conservation international Karen Tabor and she was funded by NASA to create this project called Earth Observations for Indigenous Lead Management and they are mostly focusing on indigenous communities in Peru and Ecuador so I highly recommend that you go to their website as well to take a look at the resources that they have available and the other lastly what I wanted to mention is on the right hand side is one of the regional organizations within the group on Earth Observations called AmeriGeo has developed something called the Inter-American Academy of Geoscience and Applications so it's an online platform for learning how to use Earth observations for decision management focused in the Americas and earlier this year there was a webinar focused on engaging with indigenous people so it was really the intent of that particular webinar was to really inform people who wanted to work with indigenous groups on best practices for doing that including things like free and prior informed consent digital privacy data privacy you know all of those kinds of issues so I highly recommend that you take a look at that training as well and last I think the next slide is my last slide I want to say thank you again my email address is there and please feel free to email me anytime if you have any questions the graphic the picture that you see here is actually the government and capital of Navajo nation called window rock it's a beautiful place in Arizona and so I wanted to leave you with that and I also just wanted I was really struck by some of the things that the previous speakers said but particularly Ronnie mentioned that indigenous peoples are the guardians of biodiversity I really love that statement and I believe in it and I want to really work with indigenous communities to figure out how we can blend the western knowledge with indigenous knowledge using this technology to protect our biodiversity because I truly believe that if we don't if we aren't considering indigenous communities in biodiversity since they are the guardians of biodiversity then we're you know then we're in a lot of troubles so thank you very much for listening to my presentation and I'll be happy to answer any questions at the end of the panel thank you very much Cindy muchas gracias por esa intervención la verdad que para mí en particular muy fascinante conocer el trabajo que están haciendo al respecto y como la tecnología se pone el servicio digamos de las necesidades de los pueblos indígenas para enfrentar los desafíos que enfrentan en sus tierras y naturales y ese trabajo en el codiseño que el co-desarrollo continuando con el panel les presento a Sara Ruth ella es ingeniera forestal magíster en conservación de bosques tropicales con énfasis en conservación de la biodiversidad y su especialización en administración y gestión ambiental del centro agronómico de investigación y enseñanza Cati en Costa Rica con más de 25 años de experiencia profesional ha laborado en el sector público y privado y ocupado cargos como jefa del área forestal en la dirección regional agraria de Ayali coordinadora de proyectos de desarrollo agrario en el ministerio de agricultura directora de gestión del patrimonio forestal en el servicio nacional forestal y actualmente es subdirectora de gestión de recursos naturales en la dirección de recursos naturales riesgos y cambio climático en Perú bienvenida Sara Ruth el espacio es suyo muchas gracias buenos días a todos me escuchan bien por favor si bueno muchas gracias nuevamente y buenos días a todos los asistentes al evento primero en nombre del ministerio de desarrollo agrario y riego quiero agradecer a los organizadores del evento por la invitación ya que este espacio nos va a permitir mostrar un poquito de lo que en el Perú se viene haciendo en relación al tema hoy voy a exponer sobre los andenes ancestrales en relación justamente a la revaloración de un modelo de tecnología prehispánica aplicada en la la tecnología tradicional en nuestros pueblos indígenas la siguiente por favor bueno brevemente quiero presentar un poco de antecedentes también que son los andenes las tecnologías que se utilizaron y las tecnologías bueno como esto se está integrando ahora las tecnologías tradicionales y luego presentar también un poco la situación de los andenes en el Perú la siguiente por favor la siguiente sí quiero empezar diciendo que el país el Perú es un país megadiverso reconocido así porque por su importante biodiversidad ya está en especies en ecosistemas en recursos genéticos y también en culturas aborígenes que tienen conocimientos ancestrales sus características geográficas y climatológicas en el Perú nos va a conferir de una manera diversos pisos ecológicos para el desarrollo de la biodiversidad podemos destacar que en el Perú tenemos 84 de las 117 zonas de vida reconocidas en el mundo y 28 de los 32 tipos de climas que son identificados si bien es cierto estas condiciones van a presentar una ventaja al mismo tiempo constituyen un desafío para la gestión de los recursos naturales y para la producción misma de los alimentos como podemos notar en el mapa que se presenta a lo largo del territorio corre una franja de cordilleras justamente las cordilleras de los Andes con lo cual se van a formar tres grandes regiones la costa la sierra y la selva podemos ver que la costa es una franja bien delgada y digamos de alguna manera un poco más baja la sierra está constituida por montañas que incluso llegan a superar en algunas zonas la altitud de más de 5000 metros sobre el nivel de bar y la selva pues es una una parte que es este un poco bueno de entre colinas y también ya este de llanura en este territorio podemos encontrar una diversidad de culturas 55 pueblos indígenas este se han se han registrado 51 de la amazonía y 4 son andinos de estas los las culturas andinas están pues representadas por los quechua los aymaras este los jacaru y los uros y todos ellos desarrollan importantes conocimientos ancestrales con tradiciones culturales y con una organización social muy particular para el desarrollo de sus actividades aquí hablamos del aini de la minca no es la siguiente por favor como mencioné si bien la geografía del país y la diversidad de pisos ecológicos y climas van a presentar algunas ventajas para la diversidad de las especies este también 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 se presentan pues este como una desventaja para la agricultura por las diferentes restricciones medioambientales y geológicas este que se presentan para la producción de alimentos en la parte agraria sin embargo estos desafíos también fueron puestos a prueba desde tiempos prehispánicos para establecer un sistema de explotación agrícola a gran escala estos desafíos luego se convirtieron en lo que serían estímulos para las culturas pre-incas e incas para que logren la transformación de esa esa sierra con grandes montañas y áreas muchas veces este un poco digamos con pendientes y poco este con problemas de erosión y algunas restricciones se conviertan pues en áreas de cultivo de esta manera asegurando la base de la sobrevivencia y el desarrollo de las culturas andenas aquí se desarrollaron tres grandes civilizaciones la civilización tiahuanaco la huari y la inca y estas fueron digamos de alguna manera las que propiciaron la formación de los estas infraestructuras de los andenes en todo este territorio en Sudamérica se desarrollaron sistemas hidráulicos estos sistemas hidráulicos vamos a ver en la siguiente diapositiva por favor ok entonces estos sistemas hidráulicos prehispánicos que se desarrollaron por ejemplo fueron los waru waru que son unos sistemas de camellones como podemos ver en la fotografía con plataformas y canales también se desarrollaron represas altandinas justamente porque estaban en las zonas más altas de las cuales después se canalizaba el agua tenemos también las amunas que son unos sistemas de recarga de acuíferos los andenes que son una infraestructura de terrazas continuas escalonadas digamos una infraestructura un poco más compleja de piedra y tierra con un conjunto de muros que justamente se desarrollaron en las montañas las montañas andinas los acueductos que es un sistema de conducción de agua de irrigación y los sistemas de riego que en algunos casos se dieron unos sistemas este digamos un poco más sofisticados para la época no porque fueron unos canales hechos en piedra y también podemos observar las cochas las cochas que eran unas zonas donde se almacenaba el agua de lluvia y estas se encuentran pues en las partes más más altas la siguiente diapositiva por favor por su parte tenemos la etnohistoria que informa que el conocimiento local y el respaldo estatal en esa época permitieron a las comunidades conservar y planificar el uso de sus recursos sin embargo las sequías las crecientes lluvias el calentamiento del ambiente va a promover pues que justamente en este periodo incaico se incremente el uso de andenes la especialización de andenes principalmente con riego entonces se expandió la construcción de los andenes con riego a lo largo principalmente de toda la sierra del ámbito del territorio incaico pero además también no solo se ocupó la sierra sino también la parte oriental con la finalidad de la producción de la hoja de coca y también algunos productos para la seguridad alimentaria finalmente como sabemos en la historia con la conquista española trajo digamos el colapso del sistema agrario andino y también el abandono de estas áreas de estas infraestructuras tan importantes y principalmente lo que sucedió fue pues el rompimiento del sistema social que de alguna manera sustentaba estas formas de producción y propició también el abandono de técnicas de preservación de suelos y mantenimiento de estas áreas cultivables la siguiente por favor hablando un poco de la tecnología de los andenes podemos decir pues que los andenes o terrazas de cultivo eran parte de la infraestructura de complementaria vertical que se daba entre los distintos pisos ecológicos los andenes se encontraban asociados a un sistema eficiente de uso de recurso hídrico que incluía básicamente dos clases de intervención uno que era la siembra de agua que sucedía entre los 4.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar donde se instalaban zanjas de infiltración y se intervenían en las lagunas glaciales para conducir las aguas después posteriormente a través de amunas o sumideros como podemos ver allí en la fotografía y en la otra forma de intervención era pues la cosecha del agua que ya se daba en la parte más baja de la cuenca donde se hacía un acondicionamiento de los afloramientos naturales del agua denominados puquios los puquiales todo esto pues este permitió la captación y el almacenamiento del agua en los acuíferos y el transporte también por canales y andenes la siguiente por favor entonces los andenes se dice que fueron la base de la economía precolombina en el Perú en esos tiempos y aportaron de alguna manera una mayor superficie de suelo que permitía la agricultura intensiva en estas zonas dependientes y también para el manejo del clima y los historiadores los que registran y los que evalúan también analizan la infraestructura dicen que aquí se conformaban pues este microclimas especiales que permitían el desarrollo de ciertos cultivos agrícolas importantes para la seguridad alimentaria en ese tiempo y ahora también en este tiempo también se viene utilizando de esa manera se construyeron andenes tanto con obras de irrigación y también sin obras de irrigación y se dispusieron también canales para el control del agua siguiente por favor podemos ver diversos tipos de andenes andenes perfilados tipo 3 con plataformas casi planas hasta terrazas inclinadas sin plataformas sin muros entonces cada uno está categorizado digamos en un tipo sistemas de andenería tipo 2 aunque eran más planos aquí se producía por ejemplo el maíz un alimento importante en esa época prehispánica también entonces luego debido a las sequías los andenes escalonados fueron de alguna manera con plataformas fueron construidos y fueron mejorados y se extendieron ampliamente por casi toda la zona del altiplano algunos andenes que tenían más de 3.850 metros sobre el nivel de bar tuvieron riego pero los que estaban superando esta altitud ya eran andenes donde se cultivaban en secano entonces esto se expandió durante principalmente durante la época del desarrollo del imperio incaico la siguiente por favor esta tecnología incaica utilizó materiales de la zona principalmente y también tuvo mucho conocimiento en lo que era todo el sistema del transporte la distribución y también la retención del agua y el drenaje o infiltración del agua es todo un sistema complejo digamos que para la época pues era una tecnología bastante avanzada esto se se está rescatando actualmente y se quieren mejorar las prácticas actuales rehabilitando y manteniendo estos tipos de infraestructura de tal manera de que esto demuestra que los conocimientos técnicos ancestrales pueden ser también aplicados a la infraestructura actual agrícola y son base de alguna manera de la tecnología que actualmente se desarrolla el siguiente por favor actualmente pasamos a la siguiente actualmente los andenes llamados también patapata este pirca o bancal se encuentran en deterioro y abandono muchas áreas muchas superficies sin embargo se está tratando de rehabilitar de reconstruir estas áreas esto sucedió justamente debido a la migración de la población y por intereses por otras actividades más rentables entonces esto también provoca un problema de seguridad alimentaria y vulnerabilidad al cambio climático en las comunidades campesinas de la sierra se han realizado entonces diferentes estudios no coincidentes unos dicen que hay 250.000 hectáreas más o menos de andenes Luis Mazón que es un estudioso de los andenes calcula de que hay más de un millón de hectáreas y el último inventario realizado por el Ministerio de Agricultura el Ministerio de Desarrollo Agrario ha pues estimado que hay 340.000 hectáreas que ya están registradas pasamos por favor pasamos a la siguiente diapositiva entonces dentro de de todo esto a la anterior por favor para terminar muchas gracias la anterior por favor la anterior por favor muchas gracias entonces lo que quería manifestar la siguiente por favor la que quería manifestar aquí era de que justamente este trabajo viene siendo un trabajo desarrollado de manera conjunta entre el sector público y el sector privado también el sector público viene haciendo pues este programas de andenes hay incluso ha salido ya una ley que este para la revaloración y la este rehabilitación y el mantenimiento de los andenes se están considerando estrategias para hacer frente a estos desafíos como la seguridad alimentaria y los efectos del cambio climático utilizando estas infraestructuras para incrementar la producción hay un programa presupuestal también que desarrolla el Ministerio de Agricultura que a través de alianzas globales locales alianzas con los gobiernos locales viene desarrollando para poder rehabilitar estos andenes el sector privado también se suma a esta tarea y viene desarrollando también estrategias para poder digamos trabajar la rehabilitación de andenes se realizan convenios se hacen alianzas se hace capacitación se trabaja de la mano con las comunidades son las comunidades las que de alguna manera participan directamente para poder rehabilitar estas infraestructuras milenarias ancestrales y es en las comunidades es en los pueblos indígenas donde está el conocimiento para poder desarrollar este trabajo que es muy importante para nosotros y que venimos promoviendo desde el Ministerio de Desarrollo Agrario justamente en la línea de incrementar mejorar y promover la seguridad alimentaria en el país eso es lo que les quería presentar muchísimas gracias por su atención y por el espacio brindado muy amable muchas gracias muchas gracias ingenieras por esta presentación realmente es fascinante ver digamos todo ese trabajo es un conocimiento no solo prehispánico sino que es un conocimiento y una técnica viva que se sigue aplicando y que realmente es de felicitar el trabajo que desde el gobierno de Perú desde del Minagri y al rural se ha venido haciendo y creo que esto era importante como compartir con la audiencia desde el sector público se reconoce y se promueve ese trabajo yo creo que es un caso que debe seguir ojalá replicándose o siguiéndose en el resto del hemisferio estamos llegando al final de este último panel y aprovecho a saludar a todas las personas que se han conectado que nos acompañan desde diferentes países desde diferentes comunidades indígenas a los hermanos indígenas que nos acompañan así como entidades del sector público organizaciones internacionales y academia que nos están acompañando el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Marcelo Garzo Montalvo él es músico bailarín académico activista en temas de estudios étnicos en el otoño de 2021 el doctor Garzo Montalvo se unirá a la facultad de la universidad estatal de California en San Marcos como profesor asistente de estudios étnicos es un chileno canadiense americano de primera generación de ascendencia mapuche y española tiene una licenciatura una maestría y un doctorado en estudios étnicos comparados por la universidad de California en Berkeley su enseñanza y investigación se centran en los enfoques comparativos y críticos de los estudios afrodescendientes indígenas latino y chicano así como en los estudios de danza y performance actualmente es el coordinador del programa de tecnologías indígenas para el periodo 2020-2021 en el centro de nuevos medios de la universidad de California en Berkeley así que tendremos la oportunidad de conocer también un poco más del enfoque desde lo tecnológico adelante por favor Marcelo gracias por acompañarnos gracias gracias saludos a todos este gran agradecimiento para la invitación para participar este ha sido muy un placer aprender de todos los otros paneles este mi nombre es Marcelo Garza Montalvo aquí este si podemos empezar con el la siguiente slide por favor y voy a presentar compartir un poco de nuestro trabajo del Berkeley Center for New Media este el Berkeley Center for New Media es un centro de investigación interdisciplinaria que estudiamos y estamos involucrados en la transición y emergencia de las medios de comunicaciones de distintas perspectivas de perspectivas diversas este a través del pensamiento crítico y la creatividad estamos cultivando este equidad y justicia tecnológica este en nuestras salas de clase en nuestras comunidades en el internet este nosotros estamos situados en el Berkeley College of Engineering y nosotros somos una este centro de investigación entre otras que nos dedicamos nosotros nos dedicamos a estas preguntas de justicia tecnológica adentro de este este proyecto y este el mundo académico de la ingeniería en Berkeley la siguiente por favor y de eso salió este programa que solamente estamos cumpliendo un año este es un programa muy nuevo que estamos tratando de iniciar que estamos tratando de intercambiar de conectar especialmente exactamente como espacios como el actual donde estamos ahorita y este programa de indigenous technologies ha salido como programa para este investigar preguntas acerca de tecnología y new media o sea media de comunicaciones digitales en relación con estructuras globales de poder como la colonización este el genocidio y también este movimientos indígenas movimientos de resistencia indígena para la descolonización y para este indigenizar la tecnología en ese meta es nosotros hemos tenido un año de eventos y conversaciones e investigación con estudiosos indígenas y comunidades este y también estamos investigando cómo reimaginar y visionar junto a ustedes este un futuro más justo y sostenible de punto de vista de la tecnología también nosotros pasamos todo este año y este programa se dedica a indigenous engagements entonces este trabajo de los pueblos originarios que están enfocando en robotics en ciencia de computación en telecomunicación inteligencia artificial realidad virtual las redes sociales este activismo en línea y juego videos y más la siguiente por favor y aquí quiero compartir un poco de lo que hemos aprendido del primer año de investigación y de intercambio con distintos pueblos y distintos líderes este nosotros empezamos con una conversación muy importante con una de las líderes del pueblo Olone de nuestros hermanos Olone Dishan este la universidad de UC Berkeley está situado en Huchín que es territorio ancestral Olone y este nosotros empezamos en el mano derecha arriba eso es una conversación con Corina Gould este todos estos videos están disponibles en nuestro sitio web y vamos a compartir esa liga para poder investigar un poquito más aprender con nosotros Corina Gould es líder de su pueblo de Lishan Olone ahí que están protegiendo sus sitios sagrados están trabajando mucho con su idioma con su cultura y con su conocimiento ancestral especialmente de la planta y de la comida y de la medicina natural pero ellas también trabajan en un land trust una colectiva de tierra como pueden y eso es como un pueblo no conocido por el gobierno ellos han tenido que trabajar a través de los ONGs para poder rematerial la tierra ellas nos compartió ese concepto de rematerial que quiere decir que la colonización ha sido un problema muy complejo pero también que el futuro que estamos visionando el futuro indígena es también un futuro que estamos enfrentando el patriarcado como algo importante y honrando no solamente el conocimiento indígena en general pero especialmente el conocimiento indígena y las mujeres indígenas y el conocimiento femenina y eso es el rematriate eso es el concepto que aprendimos con Karina Gould que quería compartir hoy día Skawinari era la segunda visita a nosotros está en el medio es la imagen de Skawinari ella es artista profesora de Concordia en Montreal en Canadá ella es Mohawk y ha trabajado por décadas en este asunto de tecnologías indígenas y ella vino a compartir su arte su trabajo y también su trabajo con videojuego pero especialmente ella también tiene su propia iniciativa que se llama Initiative for Indigenous Futures que está ahí en la Universidad de Concordia y ahí tienen un taller donde están entrenando a muchos jóvenes cómo trabajar en la tecnología y cómo indigenizar el ciberespacio y trabajando para traducir la cosmovisión las cosmovisiones interculturales entre los varios cosmovisiones indígenas allá en Canadá y el conocimiento occidental también continuamos entonces arriba a la izquierda es Marisa Elena Duarte es una profesora estudiosa y activista yaqui y mexicana que nos vino a visitar de la Universidad de Arizona y ella tiene un libro muy interesante al respecto que se llama Network Sovereignty está en inglés y esa ella nos compartió su trabajo hablando de Indigenous Cyber Relationality diciendo que a través del internet y las tecnologías digitales que los pueblos originarios pueden seguir rearticulando la manera de relacionar y la manera de estar y el conocimiento que está adentro de la cosmovisión como los pueblos están traduciendo eso a las redes sociales y especialmente también esta idea de soberanía como están creando soberanía adentro del ciberespacio este y la otra era una conversación aquí en el abajo a la izquierda es con Valentín López y Margo Robbins eso era continuando una conversación con nuestros hermanos indígenas de aquí de California Valentín López es el jefe del pueblo Amamudson su territorio ahí más o menos en Santa Cruz o en Monterrey en California y Margo Robbins que también es líder y este protectora del conocimiento ancestral de su pueblo Urock que están un poquito más al norte en California pero ellos vinieron a compartir conocimiento muy importante acerca de el fuego la relación ancestral que tenemos con el fuego que ellos tienen como pueblo originario de California que esta zona estamos sufriendo actualmente en los últimos años con muchos grandes grandes super incendios y eso es según este análisis es un efecto directo de la colonización y un efecto directo de no tener el conocimiento indígena integrado como estamos manejando los recursos especialmente los parques nacionales entonces ellos y estatales y distintos territorios ellos están trabajando juntos con muchos gobiernos y muchos parques para poder seguir y compartir su conocimiento con sus jóvenes o con la juventud para que puedan seguir adelante con ese conocimiento del fuego y el último es indigenous games son juegos videos indígenas con Elizabeth Leponce una estudiosa profesora de Michigan State University indígena también y este islandesa y ella este compartió su taller han desarrollado muchas muchos juegos video indígena compartiendo el conocimiento indígena a través de los juegos videos especialmente nos compartió como 25 o 30 de los juegos videos que han sido desarrollados por sus estudiantes y todos esos todos esos eventos y conversaciones y recursos están disponibles en nuestro sitio web siguiente por favor y parte de este trabajo también entonces ha sido que la tecnología indígena es obviamente para nosotros un movimiento social importante y también un campo académico para la investigación importante y eso quiere decir que también estamos desarrollando este syllabus está abierto a todos está ahí en el sitio web también es un currículo donde estamos aprendiendo educándonos cada evento cada persona cada líder y cada estudiante profesores estamos compartiendo artículos libros este podcast videos para seguir aprendiendo y juntándonos y vinculándonos a través de este concepto de tecnología indígena y con eso vamos a enseñar el primer seminario de tecnologías indígenas esperamos en 2022 vamos a empezar con ese seminario en UC Berkeley este siguiente por favor y con eso quería compartir no más algunos de los conceptos que yo creo que están muy de acuerdo que lo he escuchado hoy día y estoy muy contento que estamos aquí para compartir que hemos aprendido que hay pueblos que están indígenas descolonizando la tecnología occidental pero también hay algunos pueblos que vinieron a compartir que están descolonizando que quiere decir no solamente ocupando espacios occidentales y transformándolos sino totalmente desarrollando tecnología desde el punto de vista indígena y desde la cosmovisión indígena y un ejemplo de eso es que Skawenari vino a compartir de Universidad de Concordia están por ejemplo desarrollando un código en base de su idioma Mohawk y entonces hay maneras que podemos imaginar que podemos tener un futuro donde la tecnología indígena de punto de partida es la cosmovisión indígena y ahí podemos crear más esta interculturalidad que es esa humildad cultural y ese intercambio entre culturas y entre conocimientos y la pluriversidad que quiere decir la coexistencia de estos conocimientos que nosotros hemos encontrado que la tecnología misma el new media las las medidas de comunicaciones nuevas digitales es una manera muy concreta que nosotros hemos visto que los pueblos estamos haciendo este trabajo de interculturalidad y pluriversidad la siguiente por favor y con eso este les invito a este año que viene vamos a continuar todos estos eventos están abiertos al público y lo siento que la mayoría está en Estados Unidos y Canadá entonces la mayoría está en inglés a lo mejor podemos empezar a trabajar y traducir pero ahí es para el otoño y la primavera de este año que viene vamos a seguir con esta conversación y ahí está la liga para el sitio web el bcnm.berkeley.edu y ahí en resources ahí está indigenous technologies y ahí está disponible todo que he compartido hoy día con eso quería decir gracias otra vez por la invitación por incluirnos en esta conversación Tala Sokamati Chaltumay muchas gracias muchísimas gracias Marcelo por esta presentación y también realmente muy interesante conocer lo que ustedes están trabajando yo creo que pues hay unos conceptos muy importantes que nos has compartido como indigenizar la tecnología decolonizar promover la intercultural interculturalidad a través de la tecnología si hiciéramos una aproximación digamos en Kiché diríamos que para decir computadora diríamos chombalchich o sea la máquina que piensa digamos si tratáramos de adaptar el lenguaje a la tecnología también así que muchas gracias por la intervención vamos a pasar ahora a un set de preguntas ya para ir cerrando el panel 2 por cuestiones de tiempo y de agenda tenemos unas palabras todavía al final así que vamos a tomar tres preguntas del público que nos han pasado la primera pregunta es para Cindy entonces preguntan Cindy en relación a la presentación de la NASA sobre el trabajo con comunidades indígenas se ha logrado una interacción entre la información generada por los satélites y la información generada por los sistemas de información local de las comunidades esta información local generada desde el conocimiento local puede o podrá impactar y retroalimentar el conocimiento generado vía satélite que por favor si nos podías responder al respecto gracias Yes thank you for that question about the connection between local information and satellite information that's a question we get a lot because sometimes it's hard to imagine connecting satellites to what's happening on the ground but in reality you have to do that because a satellite image is just a picture and it's a picture from space and in order to understand how that picture from space is capturing information on the ground you need ground information and so what we do when we teach people how to use satellite imagery or other kinds of imagery even drone imagery a lot of indigenous communities are now using drones for example we always stress that we need to bring in local information to help validate the satellite imagery but then in working with indigenous communities there are different ways of labeling and naming areas of importance to those indigenous communities so the way we look at it is we provide the indigenous communities we co-develop trainings with them we work together with them to develop trainings focused on issues that are important to them and we provide the communities with the tools that they need to manage their resources and then they bring in their own local information to provide context and additional information that's not anything that we provide right that's where the co-development comes in place and so again you need that local information in order to validate and to really contextualize put into context that satellite imagery so I hope that answers that question adequately muchas gracias Cindy la siguiente pregunta es para para Sara Ruth en relación a los los andenes preguntan la tecnología de los andenes era un proceso de sensibilización para recuperar estas formas tradicionales prehispánicas en qué medida se ha avanzado en retomar estas tecnologías y para qué cultivo se usa qué factores han visto que haya resistencias o no que se propague masivamente entre la población por favor Sara ok bien bueno gracias por la pregunta primeramente para que nosotros podamos iniciar un trabajo de rehabilitación recuperación de los andenes hemos tenido previos trabajos de estudios análisis evaluación de cómo es que han sido cómo se han construido estas infraestructuras qué partes tienen cuál es el sistema que este cómo está cómo se desarrolla dentro de este sistema porque en realidad esto es parte de un sistema hidráulico entonces los andenes no son una infraestructura natural es una infraestructura artificial creada creada por el hombre como digo es una infraestructura milenaria pero es importante porque esa tecnología que se desarrolló entonces ahora se está revisando se está evaluando y se está recuperando porque sabemos ahora conocemos cómo es que funciona un andén entonces esto ha permitido de que se pueda también iniciar estas tareas de rehabilitación a nivel digamos regional porque estamos iniciando por regiones porque como también manifesté hay diferentes tipos de andenes hay cuatro tipos de andenes categorizados bien digamos evaluados entonces de acuerdo al tipo de andén se está también trabajando por otra parte igual también para estos diferentes tipos de andenes hay también cultivos que se desarrollan en ellos entonces por ejemplo nosotros en el momento estamos trabajando con una región en la región sur de Perú con andenes que van a ser utilizados posteriormente para la producción de orégano también hay andenes que se están recuperando para la producción por ejemplo de maíz hay andenes que ya se están utilizando en la producción de alfalfas entonces hay diferentes cultivos que se desarrollan ahora esto tiene los andenes tienen todo un sistema muy interesante de canalización del agua y de infiltración de drenaje también del agua entonces esto previamente es evaluado analizado para que pueda ser utilizado a nivel ya de las con el trabajo con las comunidades indígenas porque en realidad también hemos tomado de ellos el conocimiento que tienen porque son ellos los que han estado utilizando y luego también participando para el mejoramiento de estas infraestructuras gracias perfecto muchas gracias y tenemos una última pregunta yo sé que hay más y lo van a disculpar en la audiencia pero por razón de tiempo no podemos abarcarlas todas hay una pregunta para Marcelo y dice en su opinión cuál sería el mayor obstáculo o el mayor límite para descolonizar la tecnología e ir fortaleciendo la pluriversidad y se puede enfocar a nivel digamos en un lugar específico en lugar de hacerlo global esa es la pregunta Marcelo si nos puedes comentar al respecto gracias si puedo intentar responder y pensar un poquito de para nosotros yo creo que lo que he visto es lo que nosotros llamamos estructuras de poder o sea los intercambios y las diferencias en el poder que tienen este pueblo originario en relación con el estado con el gobierno o incluso con la institución con la universidad y eso siempre es algo yo creo que es el obstáculo más grande que hemos visto yo puedo hablar muy localmente de UC Berkeley que a veces la gente de la universidad si quieren apoyar y si quieren aprender con lo originario pero no se dan cuenta incluso de las dinámicas del poder que existe estructuralmente que a lo mejor están reproduciendo ese tipo de apropiación que hablaron antes o algún tipo de quién realmente está logrando el proceso de intercambio a veces la universidad termina aprendiendo mucho pero el pueblo no está logrando todo lo del proceso tampoco o sea no es un intercambio realmente horizontal y eso es el desafío yo creo más grande cómo realmente podemos crear esas relaciones que realmente son horizontales que realmente son un intercambio y que realmente hay entendimiento que hay una manera de pensar en coexistencia de estas cosmovisiones cuesta mucho realmente practicarlo porque a veces gente no tiene experiencia de otra cosmovisión y no tenemos experiencia de realmente intercambios verdaderas genuinas entonces para mí sería eso cómo podemos desarrollar interculturalidad y pluridiversidad en maneras más concretas es muy en la vida cotidiana es muy cotidiano las prácticas que se puede hacer uno para apoyar a los pueblos originarios en todo el mundo muchísimas gracias marcelo por la respuesta con esto estamos concluyendo este segundo panel y de nuevo agradecer a cindy a sarah ruth a marcelo por compartirnos su experiencia y su conocimiento y sobre todo esa aplicación de ese conocimiento verdad yo creo yo creo que ha hecho visibles que se pueden hacer alianzas de pequeña o gran escala y que somos varios los sectores digamos que compartimos esos objetivos gracias por acompañarnos en este foro virtual que pretendemos que sea el primero yo creo que hay una gran discusión que se genera a partir de eso y que se debe seguir continuando para promover el conocimiento de aspectos básicos sobre ciencia tecnología y pueblos indígenas hemos hecho un énfasis en las características del conocimiento de los pueblos indígenas su forma de transmisión su relación con la ciencia y el conocimiento occidental asimismo esperamos haberlo dejado con casos prácticos de contribuciones del conocimiento indígena al conocimiento occidental y también como la tecnología como ha expuesto Marcelo que está contribuyendo o puede contribuir a fortalecer ese conocimiento de los pueblos indígenas desde el lado del Banco Interamericano de Desarrollo tenemos algunas ideas que quisiéramos compartir a manera de resumen y de una manera de agenda de acción para el futuro y basado en las tres acciones que consideramos importantes reconocer promover y aplicar y en cuanto a reconocer consideramos que es importante dar al conocimiento y la ciencia de los pueblos indígenas el lugar que les corresponde asimismo reconocer el conocimiento indígena implica tener las consideraciones debidas en materia de propiedad intelectual para evitar una utilización del conocimiento indígena con fines particulares en cuanto a promover es importante promover el acervo indígena tanto por parte de los mismos pueblos indígenas como de agencias gubernamentales y otros socios del desarrollo uno de los desafíos asociados a la promoción del conocimiento indígena es la cada vez creciente pérdida de los idiomas indígenas y afecta la transmisión internacional del conocimiento esto lo han señalado varios de los periodistas y es un tema muy grave que debe ser atendido es importante promover iniciativas de investigación que permitan profundizar en el diálogo de saberes y en una mejor articulación entre la ciencia occidental y la ciencia de los pueblos indígenas y finalmente en cuanto a aplicar es vital que las iniciativas de desarrollo deban ser preparadas para y con los pueblos indígenas de manera que se incluyan sus perspectivas sus necesidades y conocimientos en la solución de los problemas que les afectan de nuevo muchas gracias para cerrar este evento vamos a dejar el espacio para que nos dé unas palabras la señora Ana Chang ella es secretaria de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Guatemala quien seguirá después de las palabras luego de ella dará las palabras la señora María Caridad Araujo jefa de la División de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo por favor adelante licenciada Chang agradecemos a nuestro panel de expertos por tan valiosas intervenciones y por compartir su conocimiento sobre los pueblos originarios sobre cómo lograr la interacción y la complementariedad entre este y el conocimiento occidental Guatemala es un país multietnico pluricultural y multilingüe en donde convergen 25 etnias de las cuales 22 tienen origen maya y el resto se dividen en ladina xinca y garipuna cada grupo étnico tiene su propio idioma 22 idiomas mayas y los idiomas xinca garipuna y español esto también significa que cada grupo étnico tiene sus propios conocimientos y saberes ancestrales lo que nos lleva a la necesidad de incorporar el enfoque de los pueblos originarios mediante el reconocimiento la promoción y la aplicación de sus conocimientos y saberes ancestrales para lograr la efectiva articulación del sistema nacional de ciencia y tecnología para avanzar en este reconocimiento promoción y aplicación del conocimiento de los pueblos originarios es indispensable comprender que este proceso no puede perfeccionarse mediante una simple descripción pues el inicio de la comprensión de los saberes ancestrales surge de la vivencia de esa cosmovisión en la que la intuición y el sentir se complementan con el pensamiento para generar el propio conocimiento y la forma de percibir el mundo teniendo en cuenta que los sistemas nacionales de ciencia y tecnología tenemos la gran responsabilidad de aportar nuevo conocimiento a la solución de problemas nacionales es importante que como autoridades gubernamentales tomemos en cuenta las necesidades propias de cada territorio y promovamos la participación activa de las comunidades con su respectiva pertinencia cultural y lingüística en la solución de sus problemas sobre todo debemos partir desde el reconocimiento y el respeto del conocimiento que ha sido transferido de generación en generación en los pueblos originarios es imposible hablar de desarrollo científico y tecnológico de una nación sin tomar en cuenta la sabiduría contenida en la memoria histórica de nuestros pueblos como base de nuestra propia cultura e identidad la urgente y necesaria transición hacia una sociedad del conocimiento nos obliga a integrar la ciencia y la tecnología modernas y la ciencia y la tecnología milenarias de los pueblos originarios ya que ambas son complementares solamente lograremos sociedades justas e inclusivas cuando nadie se quede atrás este primer reconocimiento e integración son los pasos más importantes gracias a cada uno por su participación en este primer foro de ciencia tecnología y pueblos indígenas muchísimas gracias albí por esta alianza muchas gracias por favor muchas gracias me puedes escuchar si se escucha que tal muchas gracias a la doctora chan por sus palabras dos de las citas más conocidas de uno de los científicos más famosos de todos los tiempos albert einstein se refieren a la curiosidad y a la imaginación y tal vez ustedes han escuchado aquellas citas la una que la imaginación es más importante que el conocimiento y la segunda einstein decía que no entiende cómo la curiosidad logró sobrevivir a pesar de la educación formal he estado pensando en estas citas porque realmente realzan dos de los atributos inherentes a nuestra condición humana curiosidad e imaginación y dos herramientas esenciales para la generación de conocimientos y que han sido esenciales a lo largo de la historia de la humanidad estas herramientas nos han conducido a los seres humanos a entender nuestro entorno y a aprovecharlo de la mejor manera posible no solo para satisfacer nuestras necesidades de supervivencia a nivel individual pero también para satisfacer nuestras necesidades sociales y de comunidad hoy hemos escuchado algunos de los sistemas de conocimiento que han sido desarrollados por los pueblos indígenas de América Latina estos conocimientos han permitido a los pueblos de entender el mundo que les rodea y resolver sus problemas prácticos y de subsistencia también hemos escuchado sobre cómo estos conocimientos contribuyen a y se complementan con los conocimientos científicos occidentales el diálogo e intercambio horizontal de estas diferentes vertientes del conocimiento no siempre ha ocurrido ni ha sido fácil pero cada vez sabemos más sobre su valor y sobre el enorme aporte que este diálogo puede ofrecernos para resolver algunos de los grandes desafíos globales que enfrentamos como especie la conservación de la biodiversidad la seguridad alimentaria o el cambio climático pero además por nuestra misma naturaleza humana no solo buscamos este diálogo por un tema utilitario de resolver problemas también lo hacemos porque como especie disfrutamos de lo lúdico de lo estético y de las manifestaciones artísticas quiero agradecer a nuestros ponentes por provocar una conversación enriquecedora e interesante que nos ha mantenido a todos muy atentos y conectados me percaté que no hemos tenido casi deserción de las personas que han asistido a este foro lo cual es poco común en estos días de los foros por Zoom quiero además felicitar a Hugo Us y a Carmen Martín de mi equipo que han estado liderando la organización del evento y por supuesto agradecer a nuestros socios de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala sin quienes este espacio no hubiese sido posible para el BID ha sido un honor ser el anfitrión virtual de este evento con motivo del Día Universal de los Pueblos Indígenas que se celebrará el 9 de agosto queremos agradecer enormemente a todos los asistentes por acompañarnos por su participación activa y por sus preguntas buenas tardes a todos los asistentes